novia 30 sobre cero es una guirpura con registro el padre de ella es fardo que tal amigos de su canal salvador en el campo como ya escucharon ya reconocieron la voz de don jovel vamos a estar pasando aquí varias novillas con diferente genética ya oyeron ahí que una es de fardo hay de otros que se van a ir mencionando pero de muy buena calidad genética torete 1016 sobre 1 es de fertilización in vitro el padre de él es krishna en una vaca jaguar ahí van ustedes oyendo las diferentes genéticas y procedimientos como esta que es de fertilización in vitro vamos a ir viendo que más tiene actualmente don jovel por favor que pase el siguiente novilla 1204 sobre 1 es de inseminación artificial el padre de ella es don y ustedes estén atentos a las características y que lo vean es una novilla pero vean sus características del guir sus costillas esta zona de aquí así tiene que ser con características lecheras se le llama esto acá tenemos otro torete guir es de fertilización in vitro es el 1026 sobre 1 el padre de él es krishna acá tenemos el torete 997 sobre 1 es un guir es de fertilización in vitro aquí tienen también entonces los guir es que pueden ver que así el rancho de la esmeralda aparte de trabajar con la línea guir no vías y toretes también están con este en esta línea de los gusarat que también son producto de fertilización in vitro aquí tienen más ejemplares y como repito de muy buena genética que tiene el rancho de la esmeralda algunos dicen es que no decir los precios bueno no tengo el precio específico de cada ejemplo pero si les puedo decir que no están pensando ni en mil ni en dos mil ni en tres mil empiecen a pensar de cuatro mil para arriba así es que ahí vayan pensándolo y que por supuesto también se puede llamar a don jovel para preguntar directamente y hablando de colores que aunque no tienen nada que ver con rendimiento lechero no sé quizás será porque cuando conocí el guir fue de este tipo de color así parchadito que los conocí pero repito ya eso es cuestión de gustos no tiene nada que ver con rendimiento lechero aquí está este ejemplar esta hembrita así llamas achotada ya es cuestión de gustos como les digo esto de los colores está 849 aquí de buenas líneas genética no me voy a referir a esta pero si en las hembras que tiene aquí don don jovel hay nietas de sansao de jengis can de nobre y todas esas genéticas que ya sabemos que son muy buenas se dicen porque recuerden que de otras cosas también hay que saber combinar las genéticas no hay que combinar los que sean familiar lo voy a decir así para tratar de explicarme entonces por eso hay que saber de quiénes vienen para no estar combinando cosas que después no van a servir por eso la importancia de decir estos nombres y aquí vamos con un machito que también son de buena genética no me refiero a este en particular pero de lo que voy a mencionar este o sea este si es de buena genética pero voy a decir algo algunos son hijos de krishna que es una genética antigua que explicado un jovel que puede servir para romper con sanguinidad con genéticas más comunes que se están usando hoy en día así es que todo tiene su buena estrategia y aquí ustedes van a observar estos machitos que observando los hay se van a dar cuenta de la calidad y de sus características y aquí están estos cuatro juntitos para que les dé así un vistazo general que dicen ustedes si yo les digo que vale 5000 cada uno como lo sienten caro barato exagerado miren que yo les digo esto y las opiniones siempre son bien divididas así es que pero si recuerden que son líneas genéticas son líneas puras y son con características lecheras o que se pueden hacer muy buenos encastes para que resulten con buenas características lecheras nunca me olviden eso por favor así es que por lo demás sólo quiero decirles que vamos a estar atentos a que nos llamen mi número es el 78 15 39 17 verdad si usted está en eeuu pues tiene que marcar así más 503 78 15 39 17 también el de cristian es el 75 49 04 18 si habla de eeuu es el más 503 75 49 04 18 y les digo para que nos pidan el número de don joven y darle ahí el contacto directo vayan pregúntenle y díganle mire don joven una que ve ahí cuánto cuesta aquí mire le mando esta fotito y quiero saber quiero comprar quiero por lo menos saber quiero recalcar que don joven no se molesta porque ustedes le pidan precios lo que él ha dicho que debe de repente si causa molestia es que ya sea un trato específico se aparte un animal se quede que se va a pagar entonces ya no lo ofrezca por eso y que ya en el momento llegado le diga pues fíjese que no entonces eso sí eso sí esa partecita así pero de ahí por lo demás sólo preguntar pues ahí ya si hasta don joven se molesta el mismo dice pues ni modo ya es la parte del cotizar los precios así es que de eso no pasa nada ok les invito a eso y que siempre escriban en la caja de comentarios cualquier cosa ahí quieren interactuar con nosotros recuerden que eso puede hacer tema para otros próximos videos que vamos a estar haciendo en el futuro entonces a nombre de cristian quintanilla que es mi compañero ricardo escobar que soy yo y en este caso desde el rancho la esmeralda de don joven de anamoros departamento de la unión que nos permitan estar les saludamos y les decimos gracias y por favor sigan en sintonía y pendiente de más videos de aquí de su canal el salvador en el campo gracias